Buenos días, saludos Rachel, efectivamente estamos acá en directo en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. Un saludo a todos nuestros compañeros en el equipo de realización de la revista, a la teleaudiencia, a los equipos de realización del sistema de la radio cubana. A propósito, en el Día Mundial de la Radio, una felicitación a los compañeros que integran el sistema de la radio cubana en esta jornada. Reitero, Día Mundial de la Radio y a los oyentes que en toda Cuba sintonizan la señal que se origina en vivo. Estamos como cada amanecer para actualizar a nuestro pueblo, actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, en las últimas 24 horas... ...de 500 megawatts apagados en este instante, pasadas las 7 y 30 ante Meridiano. Pero con más elementos de lo que ha acontecido en la jornada precedente. Y muy importante, lo que se calcula, lo que se ha previsto, estimado, para esta jornada de martes. Nos acompaña, como es habitual en este horario, el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los revivientes. El día de ayer, como tú mencionabas, fue un día complicado desde el punto de vista de la afectación al servicio. La indisponibilidad por combustible se incrementó realmente y no fue posible en la madrugada poder contar con servicio eléctrico en todo el país. Quiere decir que no se pudo cerrar la carga en toda la madrugada y en este momento, como tú decías, tenemos 500 megawatts en este minuto de apagón en el país. Estamos estimando que en horario de mediodía llegue a 800 megawatts y ya para la hora de la máxima demanda llegará a 1.378 megawatts, que es realmente una afectación bien elevada. Tenemos indisponible por avería una sola unidad térmica, la unidad número 5, la termoeléctrica de Rente. Y tenemos las tres unidades que están en mantenimiento, la unidad número 8, Mariel, Céspedes 4. Y la unidad 3, la termoeléctrica de Santa Cruz. La unidad número 4, la termoeléctrica de Carlos Monález de Céspedes sin fuego, ya está en proceso de arranque, un arranque lento. No estamos considerando para la hora de la máxima demanda, pero ya comenzó el proceso, ya terminó los trabajos, ya está en proceso de arranque. Que repito, la tecnología esta lleva un proceso de arranque más lento, una termoeléctrica muy estable, pero el proceso de arranque es lento. La indisponibilidad por combustible, lo que está marcando básicamente las afectaciones al servicio. Hoy estamos estimando que no se pueda en el día de hoy contar con servicios eléctricos de todo el país en todo el día. O sea, va a haber afectaciones al servicio durante todo el día. Dependerá la magnitud de la afectación del comportamiento de la demanda, por supuesto, en cada hora del día. Las mayores afectaciones serán en mediodía, que pueden llegar a 800 megawatts, y ya en la hora de la máxima demanda que pueden llegar a 1.378, como te mencionaba. En esa condición va a ser difícil en la próxima madrugada también poder cerrar la carga, quiere decir que debemos tener afectaciones toda la noche y también un nivel de afectación en la madrugada, que por supuesto la afectación en la madrugada será menor porque la demanda tiende a disminuir, pero no va a ser posible cerrar la carga en esa condición. Esa es la situación que tenemos para el día de hoy, Bernardo, una jornada, como tú mencionabas, que va a ser compleja desde el punto de vista de las afectaciones al servicio. La causa fundamental, ya mencionábamos, que es la indisponibilidad de combustible, tanto en la generación distribuida como en las centrales flotantes, el emplazamiento de MOA, e incluso tenemos la unidad número 6 de la termoeléctrica de Nuevita, que en el transcurso de la noche ya debe comenzar a entrar a suministrarse el combustible, pero en este momento tampoco puede generar por esta causa. O sea, quiere decir que el día de hoy va a estar marcada por un nivel de afectaciones que pueden llegar a ser elevadas tanto en horario de mediodía como en el horario máxima de demanda. Lo hemos comentado en otras ocasiones, Lázaro, lo importante de mantenerse informada a la población a través de los canales establecidos por la Unión Eléctrica en cada provincia del país y la información que se ofrece a través de la radio y los telecentros territoriales para que el pueblo conozca la programación de afectaciones que se ha establecido, que se ha concebido, atendiendo precisamente al déficit en capacidades de generación, a la insuficiente generación provocada, como se ha explicado reiteradamente, por la indisponibilidad de combustibles en estos instantes. Sí, efectivamente, hay que mantenerse lo más informada posible en el sentido de que pueda haber variaciones en las planificaciones, que las planificaciones con esta magnitud de afecto de apagón se hacen más complejas porque realmente son elevadas las magnitudes y las rotaciones se hacen mucho más complejas. Y bueno, los canales de nuestro veterano deben mantener a la población que sea responsabilidad nuestra lo más informada posible, de manera tal que con oportunidad cualquier variación que pueda haber en las planificaciones se le informe. con inmediatez a la población para que, por supuesto, estén preparados en este sentido. Lázaro, siempre a usted, al equipo del despacho, al director general de la Unión Eléctrica, que cada madrugada nos recibe acá en la sede del Ministerio de Energía y Minas. Gracias a todos y, como lo ha explicado el director técnico de la Unión Eléctrica. Una jornada, compañeros, ciertamente compleja en la generación de energía eléctrica en el país. Para el horario del mediodía, la media, como se le dice acá, la afectación estimada está en el orden de los 800 megawatts y en la noche, en el pico nocturno, 1.378 megawatts. Valores ciertamente elevados, como lo ha explicado el compañero director técnico de la Unión Eléctrica, afectaciones marcadas fundamentalmente por la indisponibilidad de combustibles en las distintas tecnologías que aportan al sistema eléctrico nacional. Rachel y compañeros de la radio, esta es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Agradecemos a la teleaudiencia, a los oyentes, la atención prestada. Ahora reiteramos la felicitación a los compañeros de la radio cubana en el Día Mundial de la Radio y de inmediato la señal regresa a Estudios.